calle 7 pescaditos carrera 6 vemos al fondo la castellana el símbolo del barrio norte coliseo de pescaditos las calles 7 las calles totalmente inundadas vemos que las casas ponen sus sus protectores una tabla gigantesca para que el agua no acceda hasta allá el mal de siempre del barrio norte barrio pescaditos vemos aquí la calle 7 que son de las personas que más sufren porque la parte más baja del sector del barrio ahí al fondo se ve la carrera quinta y más allá la carrera cuarta donde vemos que realmente las aguas ya están entrando a las casas allá el fondo y al fondo ya se ve la emergencia donde ya empieza la basura la basura empieza ya a a correr por la calle basura que van a parar allá al desagüe está ponándolo y dificultando más el acceso de las aguas si las basuras tienen su momento para pasar porque tienen que arrojar la basura a las calles en el momento inoportuno vemos las casas un río un río totalmente convertido en un río puede decir el barrio pescaditos barrio norte actualmente vemos que las aguas no están corriendo por lo que se represan allá en la carrera cuarta en el famoso colector que es insuficiente de las aguas se represa y va aumentando paulatinamente el nivel y y y y y y